Un día en suburbio. Una luz que ilumina, una canción que me anima, una lágrima que cae, que limpia, una vida herida, una calle colapsada, un amor que no se acaba, un político que mira hacia otro lado y no hace nada, un respeto que se gana, una inocencia que se pierde, un corazón que se acelera cuando un enemigo vuelve, un policía que me insulta, un lugar lejos de aquí, un sentimiento que se oculta por miedo a que dirán de mí, una familia que se abraza, un hermano de otra raza, un jefe que sonríe, un consejo que sin más rechazas, un atajo, un lujo que me distrae, una calma que me arropa. Si el sol cae, un olor que trae recuerdos, una chica que no sabe que la observo, un álbum de fotos roto pero que aún conservo, una libertad que huye, un micro que me comprende, una venganza justa, un secreto que se vende, una historia sin comprender, un cuerpo de mujer, un beso distante, un instante de placer, un ayer que ya no existe y un mundo que nos repudia. Un día en suburbia, un día en suburbia, y a los que quiero les digo que aguanten, no desfallezcan, que nuestros días de gloria se acercan, que solo quien lo merezca será libre, va por vosotros, mis hermanos de otra madre, seremos indestructibles. Es escupir vuestra rabia, que nos digan si está bien o mal, sacar lo que os pudre, gladiadores sin puñal, por todos los que me sienten y me aceptan como soy, va por vosotros, B-Boys. Por vosotros, B-Boys. 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 B-Boys.